Hace exactamente dos minutos el Presidente de la República ha ingresado a su centro de votación pero lo ha hecho por la puerta principal de la Universidad Ricardo Palma, no por la puerta número 10 que es a la que se le había asignado a todos los medios de prensa que estábamos esperando su llegada. Parece que el mandatario ha decidido o preferido ingresar de manera más inadvertida para los medios que estábamos aquí esperando en este sector de la Universidad, en la puerta número 10. Todos los medios de comunicación nos hemos dado cuenta cuando el Presidente ya estaba en el pasillo interior de la Universidad dirigiéndose precisamente a su mesa de votación número 243692. Vemos ya en imágenes que el mandatario está haciendo uso de su derecho ciudadano en la cabina de votación y está emitiendo su voto precisamente en estos momentos. Él ha ingresado vestido con su pantalón jean azul y su camisa blanca, característica del mandatario en esta jornada electoral de revocatoria. El mandatario ha llegado y ha saludado al Presidente de Mesa, José Miguel Espinosa, al Secretario Jorge Basurco Newman y al tercer miembro Álvaro Cisneros Milla. Luego de haber entregado su DNI, le han dado la cédula, la extensa cédula de sufragio para que el mandatario cumpla con su deber ciudadano en la cabina que vemos en estos momentos en imágenes. Las cámaras de TV Perú siguiendo paso a paso esta jornada electoral que va a definir el futuro de la alcaldesa Susana Villarán y de 39 regidores en la ciudad de Lima. El mandatario ha terminado ya de marcar en la cédula de sufragio. El candidato va a proceder a depositar su voto en el ánfora, mira un instante a las cámaras para que hagan el registro fotográfico y también las tomas para los medios de comunicación que se encuentran en el aula y procede a firmar el padrón de electores. Es importante que ahora está marcando su dedo índice con la huella digital y ya no hay el procedimiento pues de la tinta indeleble. Así que el presidente ha terminado ya con su derecho ciudadano y va a proceder a retirarse. El presidente saluda a la gente, a la población que también ha venido desde muy temprano a este lugar y vamos a esperarlo ahora sí en la puerta número 10 para poder conversar con él. El presidente comunal no se olvide.